¿Pero cómo te gusta la carne? No, yo no como carne, no me gusta. ¿No te gusta la carne? No me gusta, no. ¿Pensé que te gustaba un bife de chorizo? ¿No comes? No, no. Quizás si estoy borracha me clamo un chorifán. ¿Me clamo qué? Pero de ahí, de ahí... ¿Qué hace tanta gente en la calle? Déjense de poder y vayan a su casa. Adoraciones primerísimas absolutas. Acá en el límite de la resiliencia en mi casa. Contame qué te pasa. ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? Yo la estoy viviendo brutal porque mejor me perjudica. Soy tan angelada que a todos les saco el jugo. Para Pajar, bien de paso, así que déjense de joder. Seguirme, lavate las manos, quédate en tu casa. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. ¡Mucha lluvia! ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? ¡Se te apaga la parrilla, hermano! ¿Y tú por qué no trabajas? Por un problema que tengo en la vista. ¿Qué problema tienes? Que no me veo trabajando. ¿Chicos? Sí, yo también. Me sumo al lavado de manos. ¿Sabés qué? No es tan fácil como parece. ¿Por qué? Ponemos un poquito de jabón y cantamos el feliz cumpleaños. ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla que! ¡Que los cumpla feliz! Y ¿sabés qué? Terminé de lavarme las manos y me pegué un día aquí. Yo hago puchero y no sé puchero. Yo hago ravioles y no sé ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste? En la casualidad. Es vida, el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. Oye. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy. Para servirle. ¡Uh! ¡Uh! Lo googleé. ¡Basta! No podés googlear todo. No podés ser Dios google para vos. No es un gurú. Es una bola de cristal. Te veo lo que ponés. ¿Cómo se respira, posiste? Yo no puse como cosa en la calle. Lo vi. Lo vi en tu... Lo vi. Latino gang gang gang. Check out me man. Yo mami esr. Medellín, come on. Colombia. Let's go, let's go. Even if you runen up, don't cause русi. Go, go, go. Go, done, go. Go, done, go. Even if you runen up, don't cause perfect from… Bang, bang, bang. Bueno, no tomes que es un lío esto que estoy sin ayuda y no puedo creer en los quilombex que tengo. Acá estamos, por supuesto, no dejes de lavarte las manos que son como 15 o 20 por día, una cosa de locos. Mira, lo tenés que abrir a un último momento en la voz para no estar tanto y mira, lo cierro y cantar dos veces el feliz cumpleaños. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Sí! ¡Heliz cumpleaños a ti! 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 ¡Eso! Queda así en casa y lavarte las manos. Oye. ¿Qué? Me gustas. ¿Qué? Ah. ¿Neta? Nah. Ah. Te amo. Ah, cabrón. Ah. Ah. Résame. Arre. ¿Neta? Nah. Bueno, sí. ¿De verdad? No, me he hecho pendejo Perdón, yo quisiera también decir unas palabras Che ¡Que te gargues finito, loco! ¡Larca! ¡Mal amigo! ¡Donde quiera que estés sos un garca, men! Clase de merengue, arriba, firme Agarra como si tuvieras un fusil en las manos Ahora sin soltar el fusil Como si te picara el culo Empieza a rascarte el culo sin soltar el fusil, vamos ¡Vale, ahí! ¡Ahí! Buenos días, palmeras y palmeritas Me quedé pensando desde el otro día esto de las palmeras De la flexibilidad de las palmeras Lo que importa es lo de adentro Lo de afuera es secundario Y si hay un ruido, no lo escucho Lo dejo pasar ¡Terminala, pendejo! ¡La puta que te parió! Tal vez debemos oír al padrecito pulgoso Si tan solo hubiéramos tomado las precauciones Y nos hubiéramos lavado las manos No estaríamos en esto Hubiéramos podido comprar el billete de lotería Y estaríamos ricallones ¡Tendríamos la hacienda! ¡Nike! ¡Nike, tú me eches brujería, huevo yo contigo! ¡Nike! ¡Nike, yo fuera loca para hacerte una brujería Para que tú vuelvas conmigo! ¡Tú estás loca! Yo siempre estoy bella Y ustedes lo saben ¡Pero hoy yo me pasé! ¡Me pasé! ¡Míreme! ¡Ay, es que estoy tan linda! Magdalena, tu pregunta es ¿Cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué? Muy buenas noches Alcanzar el éxito no es cuestión de azar Es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto Considero Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.